¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mario Bros. Jax Pacific ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, otro unboxing que tenemos gracias a otra fecha especial que tenemos apuntada en nuestro calendario JIC Hoy 10 de Marzo se conmemora el Mario Day y amigos como siempre lo explicamos pues solamente es una composición de palabras con la fecha y el día Y formamos la palabra Mario entonces por eso se conmemora el Mario Day con estas siglas de Mar 10 Así que amigos pues no tiene mucha ciencia este día pero todos los que somos fans de Super Mario, de Nintendo y de este gran fontanero El favorito de muchos de nosotros pues estamos al pendiente de esta fecha para celebrarlo También la marca amigos y lo que es la franquicia anuncian nuevos lanzamientos que tienen que ver con Mario Y pues nosotros lo vamos a celebrar al estilo de nuestro canal haciendo el unboxing a esta tremenda figura que tenemos de 4 pulgadas Los tremendos personajes de Jax Pacific tenemos a Mario Mapache que este lo conseguimos hace poquito amigos en las liquidaciones Nos costó super barato y me gusta muchísimo este personaje que viene ahí con su gorrito, su colita de mapache y también la hojita Está super chido amigos para unirlo a nuestras colecciones que tenemos de estas figuritas Jax Pacific Que se están convirtiendo en una de nuestras favoritas Así que amigos no se diga más y pasemos con el tremendo unboxing Así que si ustedes fan de Jax Pacific, de Super Mario, de Mario Mapache, de las celebraciones Jig de Nintendo Y del fontanero más famoso del mundo, Super Mario Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, análisis y revisión que tenemos de esta tremenda figura de Jax Pacific A Super Mario en versión Mapache Pues bueno ya lo tenemos por acá en el empaque que vamos a analizar primeramente Donde le vemos el logo de Super Mario, la ilustración de Mario, la figurita, la hojita Mario en varios idiomas, Mario Mapache El logo de Jax Pacific Está super tremendo el empaque Y aquí por atrás amigos vemos la figurita que nos muestra que es articulada De importación, la licencia de Nintendo También algunos otros puntos de articulación Y la web que venía amigos Donde de aquí nosotros tenemos al Koopa Troopa Y también a Cat Peach Ahora se va a estar uniendo el tremendo Mario Mapache Así que sin más que reseñar de esta figura de Jax Pacific Super Mario Comencemos con el unboxing Pues bueno amigos listos para comenzar con el unboxing de nuestro Mario Mapache De la línea de Jax Pacific En este Mario Day Ya tenemos por acá nuestro cúter Para romper nuestra burbuja Y ahora si poder sacar la otra burbuja Que viene aquí adentro Con nuestro personaje Y por acá vemos la tarjetita Donde solamente viene el nombre de Mario Mapache En varios idiomas El logo de Super Mario y de Jax Pacific Super chido el personaje amigos Veanlo Vamos a sacar aquí la hojita Con la que nuestro Mario se convierte En este Mario Mapache Le salen orejitas en la gorra Y también la colita de Mapache Super chido amigos De los personajes más icónicos De los videojuegos Este tremendo Mario Que me gusta bastante amigos Esta línea de Jax Pacific Porque tienen bastantes articulaciones Lo puedes posar bastante bien Y no quiere salir aquí la burbuja Y por fin lo pudimos sacar Aquí tenemos Vean Super chido amigos El personaje Bien parecido Los rasgos de nuestro fontanero Están super bien cuidados Originales El bigote Los ojos Las cejas La gorrita El trajecito El overol azul Vean aquí los botones En color dorado También está bien detallado Amigos Las botitas Los guantes blancos Su cabello Sus patillas Los ojos azules Y vean por atrás Aquí está la cola Del mapache Que tiene articulación Está muy padre Vean la gorrita También con las orejas Aquí la insignia De nuestro Mario Y la articulación De las rodillas La articulación De los brazos De los codos De las manos La cabeza También gira Un poco Pero también gira Y super tremendo Que está nuestro personaje Por eso me gusta Bastante Esta línea De Jax Pacific Y aparte Que no los conseguimos En oferta Tenían más del 50% De descuento Estas figuras Y obviamente No le podíamos decir Que no Porque nos gustan Bastante Y aparte Que venía Este Mario Day Así que pudimos Conseguir este Mario Mapache Con su hojita Que trae sus ojitos En color negro Y la hoja es café Con dos tonalidades Los cuales ya tenemos Por acá Vean Super padre Amigos Que está este Mario Me gusta bastante Muy original Al personaje Muy original Al videojuego Jax Pacific Se saca un 10 Con estas Tremendas figuras Que nos vende Y como les comento Amigos Pues hay fechas Del año En las que te los Puedes encontrar En oferta Que fue nuestro caso Amigos Que lo encontramos Super barato Y la calidad De estos personajes Y de estos juguetes Está super padre Veanle ahí La colita También se ve Super chido El tremendo Mario Mapache El cual viene Perfectamente bien Para festejar su día El Mario Day Así que amigos Dejenme aquí en los comentarios Que les pareció esta figura Si son fan de Mario Bros De Nintendo De Jax Pacific De Mario Mapache Si también están celebrando El Mario Day Aquí en la comunidad Amigos Les estaremos mostrando También compartiendo Todo lo que nos vayamos Enterando en este día Porque surgirán bastantes Novedades Información de videojuegos De juguetes De Mario Y principalmente de Nintendo Y también al pendientes amigos Porque ya tenemos más personajes De esta línea Que también estaremos liberando En unos días Y se vendrán unas nuevas Wave para este 2024 Con esta escala de 4 pulgadas Pero antes de irme amigos Sería la recomendación De siempre suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente De todos nuestros videos Mario Mapache En este Mario Day Y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!